El posgrado en procesos sustentables está orientado principalmente a estudiantes que deseen desarrollar líneas de investigación encaminadas a resolver problemas en el ámbito industrial o académico de investigación con un fuerte énfasis en el desarrollo de procesos sustentables los cuales sean amigables con el ambiente, aprovechen recursos ya existentes y la reutilización de desechos o minimización de estos Esto se hace en base a todas las herramientas propias de la ingeniería pero está abierto a una variedad de profesionistas desde el área de biología química